qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes la gran herencia que dejó agustín ramírez a su esposa e hijos amigos de noticias vamos a hablar de la jugosa herencia que dejó este cantante vocalista de los caminantes canciones románticas amigos noticias se sabe amigos noticias que falleció a los 70 años de edad tras una larga batalla contra el cáncer estamos hablando amigos que todo su trabajo su éxito todas las canciones todos los conciertos que él se presentaba en eeuu se sabe amigos noticias que él dejó un buen patrimonio estamos hablando que le dejó a sus hijos desde casas lujosas en eeuu hasta casas en méxico autos lujosos y amigos noticias les tendrán que dar estamos hablando todo el derecho de autor de las canciones ahora pasarán a manos de sus hijos porque sabemos que sus dos hijos como anthony y su hijo agustín también ramírez otaerre ellos dos pertenecían al grupo y ahora amigos noticias ellos obtendrán parte de eso igualmente también su esposa amigos noticias como sabemos ella también obtendrá parte de esa herencia en esta herencia estamos hablando que ellos son los tres herederos universal lo que se dará mi noticia más adelante en el testamento lo que va a obtener cada uno amigo noticias lamentable el fallecimiento de este gran vocalista con más de 40 años lo único que amaba más es estar en el escenario frente a sus fanáticos era el amor que tenía por su familia deja un legado duradero de pasión dedicación y trabajo duro aunque ya no está con nosotros su voz y su música seguirán siendo parte en nuestras vidas para siempre expresamos nuestras condolencias a la familia ramírez a todos ustedes que han seguido el paso de los caminantes esta es la información que yo les tengo soy entérate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo